Aquí en los chinos también puede haber pilas yo no le digo nada porque le dije una vez más cerquita todavía pensando que yo le iba a decir algo pero yo no le dije absolutamente nada y nunca le he dicho más si no somos cabrón chicos va a estar diciendo todo el tiempo y si él quiere hacerlo está bien conmigo déjale que maneje nomás es el tanque ah que caramba se está preparando con algo uno de esos que tiene agua ah si pues tiene que tener ese carabineros estos son los que tienen agua ya vamos ¿la ves Ana? si hay un policía también ah están registrando los vehículos ya no sé parar o no me paro todavía hay bastante carabineros no sé no sé no sé no sé no sé no sé sí Gracias por ver el video.